Hola, soy Ricardo Juan Sánchez, profesor titular de Derecho Procesal, y voy a explicar algunos elementos básicos sobre la estadística judicial a partir de la base de datos del Consejo General del Poder Judicial que encontraremos en su correspondiente página web. Aquí aparecen todas las posibilidades que podemos utilizar a la hora de manejar datos relativos a la estadística judicial. Para el correcto uso de esta base de datos es preciso, es muy conveniente y necesario tener claros y manejar correctamente los criterios de organización judicial, de distribución de competencia de los asuntos entre los tribunales, así como conocer los distintos procedimientos que las diversas leyes procesales contemplan a los efectos de tratar los diferentes asuntos que llegan ante los tribunales de nuestro país. Por lo tanto, a la hora de seleccionar el tribunal tenemos que partir de todos esos criterios. Tenemos que tener claro qué tipo de asunto podemos seleccionar el tribunal que vamos a trabajar. Para ello, tenemos que tener claros cuáles son los criterios de atribución de su competencia, así como también conocer los criterios de determinación del procedimiento a través del cual se tramitan los diferentes asuntos. Así, por ejemplo, si seleccionamos los juzgados de primera instancia de instancia, nos aparecen distintas posibilidades, distintas tablas ya preorganizadas. En ellas encontraremos la información distribuida de distinta manera. Obsérvese, por ejemplo, que en un primer lugar aparece asuntos juzgados de instrucción, con lo cual se hará referencia a asuntos estrictamente del ámbito penal. A continuación, se dice asuntos de juzgados de primera instancia, por lo tanto, encontraremos asuntos estrictamente del ámbito civil. A continuación, de nuevo, dice asuntos juzgados de primera instancia e instrucción y, por lo tanto, ahí encontraremos tanto asuntos de materia penal como asuntos relativos a la materia civil. Por lo tanto, como he comentado anteriormente, se tiene que tener claro cuál es el ámbito material que queremos abordar. Por ejemplo, si nos centramos en los juzgados de instrucción y accedemos a los mismos, vamos a encontrar información relativa exclusivamente a cuestiones de naturaleza penal. ¿Cómo está estructurada la base de datos a los efectos de manejarnos y obtener la información que sea de nuestro interés? Aparecen distintos apartados. Ahora paso rápidamente y luego iremos seleccionando uno por uno. El primer apartado que tenemos que seleccionar es el relativo al año o conjunto de años que queremos, de los cuales queremos obtener la información. Por ejemplo, podemos seleccionar un único año, podemos seleccionar un grupo de años e incluso que habría la posibilidad de seleccionar años de forma alternativa. Como mínimo, hay que seleccionar uno. Basta con situar la barra en este punto para que ya esté convenientemente seleccionado. El siguiente aspecto es el relativo a la selección de los órganos jurisdiccionales. Cierto que estamos siempre, como hemos visto anteriormente, hablando de juzgados de primera instancia e instrucción. Pero lo que nos ofrece la tabla es la posibilidad de seleccionar su demarcación territorial. Por defecto, la base de datos ofrece los órganos jurisdiccionales en atención al partido judicial, es decir, de forma individual. En cambio, en esta pestaña podemos reagrupar los distintos órganos jurisdiccionales para favorecer la búsqueda de la información y su manejo. Podemos organizar, tal como he comentado, los órganos jurisdiccionales por partidos jurisdiccionales, lo cual implica tener claro qué partido judicial o conjunto de partidos judicial se quieren trabajar. O bien, podemos organizar los órganos jurisdiccionales por ámbito provincial, con lo cual igualmente nos va a permitir seleccionar una o varias provincias y el último criterio clasificador es el de las comunidades autónomas. De tal manera que podemos seleccionar una, dos o más o todas, como fácilmente se puede hacer desde esta pestaña, seleccionar todas las comunidades autónomas, con lo cual nos va a ofrecer el resultado final datos del conjunto del país. El siguiente paso es el relativo a los procedimientos. Se tiene que seleccionar como mínimo un procedimiento. Se puede observar que los procedimientos aparecen escritos con distinto tipo de letra. Cuando aparecen completamente mayúsculas, hace referencia a una categoría y dentro de esa categoría podemos elegir procedimientos específicos. Podemos elegir la categoría, con lo cual obtendremos directamente la información, los datos relativos a todo el conjunto de procedimientos que componen esa categoría, o bien, cosa que suele ser normalmente más interesante y más operativa, seleccionar uno, dos o varios procedimientos de dentro de una misma categoría y obtener los datos exclusivos de esa categoría en cuestión seleccionada. Una vez tenemos seleccionada la categoría, el procedimiento, tenemos que seleccionar la situación del asunto. En este apartado, la base de datos hace referencia al número de asuntos que se tramitan anualmente por parte de los órganos jurisdiccionales que hemos seleccionado previamente. Se puede optar por hacer una selección conjunta de todos los distintos apartados que la base de datos que la base de datos nos ofrece, o bien, podemos seleccionar algunos aspectos concretos. En todo caso, a los efectos de establecer cuántos asuntos se resuelven anualmente por un determinado tipo de órganos jurisdiccionales, como mínimo debiéramos resolver o seleccionar el número de asuntos ingresados y asuntos resueltos. Selecciono, para ofrecer una visión de conjunto de la información que nos ofrece, selecciono el conjunto de los distintos apartados que nos ofrece la base de datos. Una vez ya seleccionados todos los campos, es decir, el año, el tipo de estructura territorial de la cual queremos obtener la información, el tipo de procedimiento y la situación del procedimiento, basta con darle a continuar. En este momento, la base de datos nos ofrece una tabla correspondiente a todos los datos de la información seleccionada. La base de datos ofrece la posibilidad de ir modificando la presentación de esta información a los efectos que nos resulte más cómodo para nuestros intereses. Por lo tanto, personalmente, cada uno de nosotros puede seleccionar la presentación que le resulte más útil. Esta presentación es la que luego podremos descargar a través de la pestaña Guardar el resultado como. Mediante este apartado seleccionaremos el tipo de documento que queremos descargar y, dando a Guardar, el sistema descargará el documento Excel que guardará en nuestro disco duro y al cual podremos acceder posteriormente para el manejo de los datos. Esta es la manera de operar, sencilla, básica, a los efectos de acceder a la información que contiene esta base de datos. Quisiera, para concluir, comentar el siguiente aspecto. Cuando accedemos a un determinado tipo o categoría de órgano jurisdiccional, en primer lugar, como hemos visto anteriormente, aparecen relacionados los asuntos, el número de asuntos. Esta referencia, o en estos apartados, no vamos a encontrar información relativa a el modo en que finalizan esos asuntos, es decir, si se han dictado sentencias absolutorias, si se han dictado sentencias condenatorias, etcétera, etcétera. La información que hemos obtenido accediendo a estos apartados se refiere estrictamente al número de asuntos que entran en un juzgado y el número de asuntos que salen de dicho juzgado. Si queremos especificar u obtener información más detallada sobre qué tipo de resolución se ha dictado, sentencia, auto, el sentido de dicha resolución, sea estimatoria, desestimatoria, etcétera, etcétera, en este mismo apartado, una vez estamos dentro del órgano jurisdiccional que estamos trabajando, tenemos que buscar la tabla correspondiente a tipo de resoluciones, a resoluciones dictadas. El Consejo General del Poder Judicial, a través de esta base de datos, nos ofrece distintas posibilidades en función de determinadas categorías, de tal modo que, en atención a nuestro interés, al ámbito de nuestro trabajo, seleccionaremos aquel apartado que sea interesante para nosotros. Por ejemplo, dado que hemos manejado anteriormente, hemos visto que asuntos que entran y salen de los juzgados de instrucción, accediendo al apartado de resoluciones, exactamente con la misma estructura, es decir, de nuevo tenemos que seleccionar, si queremos que nos ofrezca la información de manera reagrupada, es decir, territorialmente por comunidades autónomas, a continuación ya seleccionaremos el tipo de resolución que nos interesa. Por ejemplo, seleccionaremos el procedimiento en cuestión, si queremos conocer toda la información relativa a qué sentencias y el sentido de dicha sentencia se dicta en procedimientos sobre delitos leves, basta con seleccionar la categoría general, seleccionaremos, siempre hay que seleccionar el año, lógicamente, y a continuación volverá a aparecer, cuando efectivamente falta algún tipo de órgano jurisdiccional, falta algún apartado por seleccionar, aparece ese mensaje. Una vez convenientemente seleccionado, ahora sí accederemos a la información. exactamente el mismo planteamiento que hemos visto anteriormente. A partir de ahí, podemos reorganizar la presentación de la información obtenida. E igualmente, como hemos visto anteriormente, podremos descargar esta información a través del tipo de archivo que nos permita su posterior trabajo en nuestro ordenador. Para finalizar, solo quisiera remarcar un aspecto que resulta obvio. Lo que he mostrado es una visión muy genérica, muy básica, muy superficial, de la base de datos del Consejo General del Poder Judicial. Las posibilidades que ofrece la misma son considerables, son muy altas. Por lo tanto, invito a que cada uno, posteriormente, a través del acceso y la técnica de prueba-error, vaya explorando estas posibilidades y esperemos que en un futuro poder hacer algún tipo de video tutorial donde podamos entrar en el análisis de algún aspecto más concreto y complejo de esta base. Muchas gracias por vuestra atención.